La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Por eso tenemos que entender la situación así Que no se trata de suprimir las creencias anteriores Sino simplemente añadir lo nuevo del Islam Preservando las creencias anteriores Como por ejemplo Moisés y el libro que se le reveló Jesús y el libro que se le reveló Vamos a empezar con la ayuda de Allah Repite detrás, por favor, tenéis que repetir detrás de él Ashhedu, ashhedu, anna, la ilaha, la ilaha, ila Allah Ilala, anna, anna, muhammadan, muhammadan, rasulullah, rasulullah Ashhedu, ashhedu, anna, la ilaha, ila Allah Ashhedu, anna, muhammadan, rasulullah Ashhedu, anna, la ilaha, ila Allah Ashhedu, anna, muhammadan, rasulullah Ashhedu, anna, muhammadan, rasulullah vamos a entregar un pequeño obsequio a nuestros hermanos que acaban de abrazar el Islam. Se trata del libro sagrado del Islam, el Noble Corán. Este obsequio será entregado por nuestro querido Sheikh y el Dr. Paman Abdiqafi. Él va a entregar estos obsequios a los nuevos hermanos. Gracias.